bienvenidos al primer episodio de film tree center con el avance de la tecnología cada vez es más fácil hacer películas y no hablo solamente de los aspectos técnicos dentro del rodaje hoy en día muchas cintas independientes están tomando nuevas rutas de financiación y distribución a través de la tecnología blockchain el proyecto calladita del director español miguel faus es prueba de ello pues se ha convertido en la primera película en utilizar esta tecnología como única fuente de financiación y lo más chévere de este método es que cualquier persona en cualquier parte del mundo puede convertirse en un patrocinador de este proyecto a través de un sistema de crowd funding basado en nfts los cuales brindan beneficios exclusivos a sus propietarios como ver la película antes de tiempo aparecer en los créditos finales de la cinta o participar en votaciones sobre la música o el diseño de producción te imaginas votando para escoger la música en la próxima película de tarantino sería una locura la película cuenta la historia de ana una mujer de origen colombiano que se muda a españa en busca de una vida mejor sin embargo la realidad es mucho más dura de lo que esperaba y termina trabajando como empleada doméstica en una casa adinerada con gente de mucha pasta como se diría en las españas es así que entre cocteles drogas y lavavajillas buscará su propia manera de divertirse el director de la película miguel faus explica que la tecnología blockchain le ha permitido al equipo tener un mayor control sobre los procesos de producción y distribución además cuenta que fueron capaces de conectar directamente con su audiencia y eso le dio la libertad de hacer la película que tenían en mente ojo que la cinta ya se llevó su primer galardón en el festival de sonda el cual fue entregado por el director steven soderbergh quien destacó el sistema de financiamiento blockchain como un camino interesante para el cine independiente calladita es un ejemplo de cómo la tecnología blockchain está cambiando la forma en la que se hacen las películas gracias a ella los cineastas tienen mayor libertad y control en los procesos de producción y distribución y los fans o interesados pasan a ser patrocinadores generando así una mayor conexión con el proyecto esperemos que los cineastas sigan aprovechando el blockchain al máximo y tener más iniciativas como éstas en el futuro